El día de Jesús Granado Este es mi casa y esta es mi petición delante de Dios y pues agradecida con Dios por el grupo de Casas por Cristo ¿Su nombre otra vez? María de Jesús Granados Reyes Ok, she is María de Jesús Granados Reyes and she is very grateful with Casas por Cristo for this opportunity to have her house Porque la que tengo no está en buenas condiciones Ok, she needs a house because the house she has is in deteriorated conditions, it's in bad conditions so it's why she needs a house ¿Qué es su reacción? Pues un agradecimiento muy grande hacia Dios, verdad y sobre el grupo de Casas por Cristo we'll be grateful with God and with the Casas por Cristo team so it will be a huge blessing for her Hola Pastora Olivia de la Iglesia Vino Nuevo en Jiménez She is a pastora Olivia, she is a pastor of Churcin Jiménez Vino Nuevo porque ellos necesitan una casa donde vivir la casa que tienen, bueno, un cuartito que tienen pues se moja todo adentro y pues no hay She chose this family because they need a house and where they live now, the roof is leaking so it is too small So it will be a huge blessing for her ministry because we are trying to take these two towns for Christ to be believers Thank you